El exdirector de la Dirección Regional de Salud, Henry Aguado, advierte que en cuatro meses de gestión del gobernador regional, Vladimir Cerrón, y bajo la dirección del actual director de la direza, Coco Contreras, no se está tomando las medidas necesarias para evitar las muertes maternas, que han ascendido a nueve decesos. Es muy preocupante que la salud esté venida a menos, no se cumple indicadores, muertes maternas, que el año pasado acabamos en once, este año en cuatro meses ya vamos nueve, y me está ya preocupando, porque no se está accionando en el primer nivel de atención. ¿Qué está haciendo? Entonces eso es lo que nos preocupa básicamente, con una buena política de salud para seguir mejorando la salud de la población de Junín. Según las tablas estadísticas, la cifra de mortalidad materna desde el año 2005 se cuenta con 35 muertes, y en el año 2018 con 16 muertes. Estas se dividen en muertes directas, indirectas e incidentales. Los lugares donde se registran estos fallecimientos desde el año 2012 al 2018 son Huancayo con el 45.3%, seguido por Satipo con el 17% y Chanchamayo con el 13.48%. La muerte materna se da por diferentes causas, pero lo primero que tenemos que hacer es prevención, desde poner profesionales correctamente en cada punto, desde hacer el monitoreo de estas pacientes, que muchas veces desconocen que tienen que estar en un establecimiento de salud, que es lo que hicimos nosotros, por eso que logramos reducir, pero en este momento parecidamente se están dedicando a otras cosas y han abandonado este tema primordial de la prevención. Asimismo en el año 2018, 50% de las defunciones ocurrieron en el momento del embarazo, y 37.50% murieron en el puerperio y el 12.50% en el parto. La causa de las muertes maternas es el 26.32% que fallecen por hemorragias, el 15.79% por hipertensión inducida por el embarazo y el 57.89% por otras causas, sobre todo relacionadas a las muertes maternas indirectas e incidentales. Además, Aguado señaló que en el año 2014 se recibió 34 muertes maternas de la gestión anterior y en lo que va del 2019 en solo cuatro meses y existen nueve muertes. Nosotros heredamos de la gestión del señor Cerrón 34 muertes maternas en el año 2014 y las reducimos hasta 11, más del 50% de reducción, lo ideal hubiera sido cero. Este año estamos a cuatro meses culminados, cuatro meses y días y tenemos nueve muertes maternas. En esta nueva gestión pensé que iban a hacer algo más, pero... Obviamente, quien está dirigiendo el sector salud, pues son el señor Cerrón, definitivamente. La responsabilidad siendo el médico, obviamente tiene que poner los lineamientos claros de su política de salud, no descuidar el tema prevención. El tema de prevención que es de menos costo y que evita las muertes. No se trata de ir sumando más muertes, sino evitarlas. Cabe señalar que según el reporte epidemiológico de la Dirección Regional de Salud, se indica ocho muertes hasta el 16 de mayo. La Coordinadora de Salud Sexual y Reproductiva de la Dirección Junín, Inés Rojas Guamán, informó que cinco de las muertes maternas se produjeron de forma directa, es decir, por hemorragias obstétricas y retención placentaria, y tres de ellas fueron indirectas. Y que se suma un último reporte desde la provincia de Satipo.